Mira, lo que ocurrió ayer, digamos que es grave, porque el hecho se da dentro de una junta comunal. Yo creo que en ese sentido, esto nos prende las alertas de que las instituciones que estamos haciendo una labor en nuestras comunidades, como es la junta comunal, que es la autoridad más próxima a la comunidad, debemos enfocarnos en esos jóvenes, porque resulta ser que estos jóvenes son jóvenes que se acercan a la junta comunal. Recuerden que ese es un corregimiento anulfuario, es un corregimiento de mucha peligrosidad en cuanto a delincuencia. Y estos jóvenes van a la junta comunal a pedir apoyo, a pedir colaboración. Entonces, las juntas comunales deben también mantener programas efectivos. No es el darle a los muchachos 5 dólares y 10 dólares para que resuelvan el día. Eso lo que hace es dañar, y todo lo contrario, lo que hace es minimizar al muchacho como ser humano. Los tratamos como ser humano de tercera categoría. Nosotros lo que tenemos que enseñarles a ellos son herramientas que les ayuden a salir de ese submundo en que viven sumergidos, que es la delincuencia, que es el pandillerismo, enseñarles que pueden salir adelante. Y no lo vamos a hacer siendo paternalistas y clientelistas. Hay que trabajar con el desarrollo humano de estos muchachos, y tenemos la herramienta para hacerlo. Y bueno, toca ahora hacer las correcciones, y esto, por supuesto que la policía tiene que hacer también su parte. No puede ser posible que la delincuencia se tome, inclusive, los lugares que representan la autoridad. No puede ser posible que la delincuencia se tome, inclusive, los lugares que representan la autoridad.